Ancioso Norte Siento que el amor aún existe entre tú y yo Y quizás algún día te encontrarás No, no pienses que por ti he de llorar Pues del amor tan lindo que nos unió Solo, solo huellas que dan en el corazón Miento cuando hablo de ti Pienso que sí puedo vivir Más cuando paso por la vida Siento que todo es mentira que sin ti no se vive Más cuando paso por la vida Siento que todo es mentira que sin ti no se vive Dame cariño Rico sabor Y a cenar Música Música Esparcio sonoro Hoy que la vida no se para otra vez Sé que jamás contigo yo he de volver Más cuando pienso en lo que fuimos los dos Siento que el amor aún existe entre tú y yo Y quizás algún día te encontrarás No, no pienses que por ti he de llorar Pues del amor tan lindo que nos unió Solo, solo huellas que dan en el corazón Miento cuando hablo de ti Pienso que sí puedo vivir Más cuando paso por la vida Siento que todo es mentira que sin ti no se vive Más cuando paso por la vida Siento que todo es mentira que sin ti no se vive Música Espacio sonoro Música Y tú Ay bendito Música Y vuelve Espacio sonoro Música Díselo yo Música Música